Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Puede apoyarnos suscribiéndose a mi canal y presionando el botón unirse para recibir noticias y reclamos sorprendentes que nunca antes había visto en ningún otro lugar. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Nueva crisis en la relación entre Hakan Sabanc y Handersel, la controversia de Bararduk. Hakan Sabanc y Handersel, una de las parejas más populares de Turquía, siempre han sido el centro de atención en el mundo de las revistas. Sin embargo, una acusación hecha recientemente probablemente sacudirá la relación de la pareja. Al parecer, Hakan Sabanc no quiere a Bararduk, quien será el compañero de su novia Handersel en su nueva película. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas subyacentes de este trastorno? Factor Keran Bursin. Mucha gente piensa que detrás de esta reacción de Hakan Sabanc está su amistad con el esnovio de Handersel, Keran Bursin. Como se sabe, Handersel y Keran Bursin estuvieron juntos durante mucho tiempo y se separaron. Sin embargo, a menudo se habla entre bastidores de que el vínculo entre ellos no se ha roto por completo. Hakan Sabanc podría pensar que su novia todavía siente algo por su antiguo amor. El papel de Bararduk. Bararduk, elegido compañero de Handersel en su nueva película, es uno de los actores más populares de Turquía. La actuación y armonía en pantalla del guapo actor en sus proyectos anteriores han llamado la atención de los productores. Sin embargo, esta elección parece haber inquietado a Hakan Sabanc. El hecho de que Bararduk actuará en escenas cercanas con Handersel puede haber desencadenado los sentimientos de celos de Sabanc. Rumores detrás del escenario. Según los rumores que circulan entre bastidores en la revista, hay serias discusiones entre Hakan Sabanc y Handersel sobre este tema. Algunas afirmaciones incluso sugieren que la pareja llegó al punto de separarse por este motivo. Sin embargo, aún no se ha demostrado la exactitud de estas afirmaciones. Según información recibida del círculo cercano de la pareja, Handersel cree que quiere centrarse en su carrera y que ese tipo de crisis de celos dañan su relación. La actitud de Bararduk. Bararduk no ha hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, se sabe que el guapo actor es conocido por su profesionalismo. Se afirma que está encantado de trabajar con Handersel y que está centrado en el proyecto. No se sabe si Arduk estaba al tanto de la reacción de Hakan Sabanc. Los planes de carrera de Handersel. Handersel ha logrado un gran avance en su carrera en los últimos años. El exitoso actor elige meticulosamente sus proyectos y logra impresionar al público en cada papel. También se espera con gran curiosidad su nueva película. Sin embargo, actuar con Bararduk en esta película podría ser un punto de inflexión en los planes profesionales de Handersel. ¿Podría la reacción de Sabanc cambiar la perspectiva de Ercel sobre este proyecto? Reacciones en las redes sociales. Este incidente también causó gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos de Handersel y Hakan Sabanc siguen de cerca esta tensión entre la pareja. Si bien muchos usuarios critican los celos de Sabanc, algunos argumentan que Handersel debería centrarse en su carrera. Los comentarios realizados en las redes sociales han aumentado aún más la presión sobre la pareja. Planes futuros. ¿Cómo se verán afectados este incidente los planes futuros de Hakan Sabanc y Handersel? Es una cuestión de curiosidad si la pareja podrá superar esta crisis. ¿Cómo afectará a sus relaciones la decisión de Handersel de centrarse en su carrera? ¿Podrá Hakan Sabanc apoyar la carrera de su novia? Todas estas preguntas se encuentran entre las cuestiones más importantes que esperan respuesta en el mundo de las revistas. La carrera de Bararduk. Bararduk es uno de los actores más talentosos y populares de Turquía. Participar en nuevos proyectos siempre llama mucho la atención. Trabajar con Handersel tendrá un impacto positivo en su carrera. La actuación de Arduk en este proyecto puede abrirle la puerta a nuevas oportunidades. Sin embargo, esta crisis vivida durante este periodo también puede afectar su carrera. El vínculo entre Handersel y Keran Bursin. Aunque Handersel y Keran Bursin se separaron, entre bastidores se suele decir que el vínculo entre ellos no se ha roto del todo. Se afirma que Bursin todavía tiene un vínculo emocional con Handersel y esta situación inquieta a Hakan Sabanc. Se sabe que Ercel y Bursin lograron seguir siendo amigos cercanos, pero esta amistad puede haber desencadenado los sentimientos de celos de Sabanc. Ecos en el mundo de las revistas. Este incidente causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Muchos programas y revistas han puesto de relieve la relación entre Hakan Sabanc y Handersel. Parece que esta crisis entre la pareja dará mucho que hablar en el mundo de las revistas. La nueva película de Handersel y su asociación con Bararduk pueden alimentar aún más estas discusiones. La reacción de Handersel. Aunque Handersel no hizo ninguna declaración sobre este tema, se afirma que le dijo a su círculo más cercano que estaba perturbada por las crisis de celos de Sabanc. Se dice que Ercel quiere centrarse en su carrera y cree que este tipo de crisis dañan sus relaciones. El actor exitoso pretende centrarse en sus proyectos manteniendo su profesionalismo en este proceso. La actitud de Hakan Sabanc. Hakan Sabanc guarda silencio sobre este tema. Sin embargo, según su círculo más cercano, estas crisis de celos de Sabanc perjudican sus relaciones. Se afirma que Sabanc, en lugar de apoyar la carrera de su novia, complica su relación con este tipo de crisis. Es una cuestión de curiosidad que actitud adoptará Sabanc en este proceso. ¿Cómo se verá afectada esta crisis la relación entre Hakan Sabanc y Handersel? Se espera con impaciencia si la pareja podrá superar este proceso y el futuro de su relación. ¿Cómo afectará a sus relaciones el enfoque de Handersel en su carrera? ¿Podrá Hakan Sabanc apoyar la carrera de su novia? Todas estas preguntas se encuentran entre las cuestiones más importantes que esperan respuesta en el mundo de las revistas. La relación entre Hakan Sabanc y Handersel se ha visto sacudida por la crisis de Bararduk. Si bien las crisis de celos de Sabanc complican la relación de pareja, el deseo de Handersel de centrarse en su carrera complica aún más esta situación. ¿Cómo afectará este suceso, que causó gran repercusión en el mundo de las revistas, al futuro de la pareja? Parece que la respuesta a esta pregunta quedará más clara en los próximos días. La nueva película de Handersel y su asociación con Bararduk pueden alimentar aún más estas discusiones. En este proceso, las decisiones que tomen Hakan Sabanc y Handersel determinarán el futuro de su relación. ¿Se espera con impaciencia si la pareja podrá superar esta crisis y el futuro de su relación? ¿Cómo afectará a sus relaciones el enfoque de Handersel en su carrera? ¿Podrá Hakan Sabanc apoyar la carrera de su novia? Todas estas preguntas se encuentran entre las cuestiones más importantes que esperan respuesta en el mundo de las revistas. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.